Sí, primero que todo muchas gracias, muy contento de hacer parte de ese primer microciclo, creo que todo eso es parte del trabajo en el club, creo que siguen haciendo las cosas bien, agradecerle también a mis compañeros porque a diario me llaman a crecer como deportista y más como persona, ahora seguir ratificando eso partido a partido y esperamos ser el primero de muchos llamados. Sí, yo creo que es mucha alegría verme en ese listado de ese primer microciclo, creo que se ven haciendo las cosas bien, esperamos seguir así, bueno, Dios permita que sea mucho más. Sí, creo que eso fue lo que dio la balpa al llamado, hacer las cosas bien aquí en el Junior, así que a seguir así, esperamos contra equidad y el sábado contra Alianza Petrolera, para hacer una buena presentación y obtener los puntos para seguir delieres.